Mi alma bonita, hay ángeles para cada causa. Pide su apoyo, pues no existen límites. Envíalos por de ti y confía. Su ayuda es inmediata cuando lo pides desde el corazón. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, aun cuando se presenten tormentas en tu vida, ponles la mejor cara y actitud, pues si lo miras como enseñanza, habrás comprendido todo. No tienes ni idea de las maravillosas bendiciones que el universo tiene preparadas para ti. Ten fe y confía, todo va a estar bien. Nunca dudes de que la vida está llena de posibilidades infinitas. Abraza cada nuevo día como una oportunidad para crecer, aprender y ser feliz. Arcángel Metatrón se manifiesta para ti y te dice amorosamente al oído. Hijo mío, no es necesario mostrar bellezas a los ciegos ni decir verdades a los sordos. Basta con no mentir al que te escucha ni decepcionar al que confió en ti. Recuerda que las palabras conquistan temporalmente, pero los hechos, esos si te ganan o te pierden para siempre. Un consejo con mucho y amor y cariño. Mi alma bonita, mantén a tu lado los que respetan tus límites, te valoran y te defienden. Los que se disgustan contigo de frente y a tus espaldas te protegen. Los que no se van de tu lado cuando resbalas, sino que te sostienen la mano mientras te levantas. Los que en ocasiones ni siquiera te entienden, pero intentan hacerlo porque te quieren. No olvides que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Hijo mío, cada experiencia vivida tiene un propósito y un aprendizaje, es decir, una bendición detrás. No te estanques en el sufrimiento, avanza. Tienes el poder de influir en la vida de otros al transformar la tuya. Tus guías espirituales se presentan y te traen el decreto poderoso del día. Dice así, que el amor divino me cubra de dicha, bendiciones, abundancia. Mi mundo es paz, amor y felicidad. Gracias, gracias, gracias. Que el amor divino me cubra de dicha, bendiciones, abundancia y todos los que me rodean vibremos en pura energía de luz, de sanación, alegría y felicidad. Gracias, gracias, gracias. Que el amor divino me cubra de dicha, bendiciones, abundancia y todos los que me rodean vibremos en pura energía de luz, de sanación, alegría y esperanza. Mi mundo es paz, amor y felicidad. Gracias, gracias, gracias. Arcángel Metatrón te trae ahora el código sagrado del día, el 812. Este poderoso código es para sanar experiencias dolorosas con personas cercanas y lo que produce dolor, estrés y más. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y a la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, aun cuando las tormentas se empecinen en tocar a tu puerta, tú dale la mejor de tus sonrisas. La vida no es perfecta ni eterna. A veces duele, a veces cansa, a veces hiere, no es fácil y a veces no es justa, pero a pesar de todo, la vida es bella. Recuerda que lo que has perdido te será devuelto y multiplicado. Lo que ha dolido, sanará. Lo que es tuyo, llegará. No olvides que todo en esta vida es temporal. Las emociones, los pensamientos, las posiciones materiales, la gente, los escenarios, los estatus, la riqueza. No te apegues a lo temporal, vive bien, feliz y deja vivir a los demás, fluye con la vida. Tus ángeles guías se presentan con una poderosa oración al arcángel Metatrón para cuando sientas agobio por las tormentas que tocan a tu vida, dice así. Amado arcángel Metatrón, yo te invoco y te reconozco aquí y ahora. Te pido que asumas y bendigas mis decretos, pues yo tengo el poder de conectar con la luz del Creador y concretar mis sueños. Con tu guía divina, sano y me libero de viejos patrones y programas que ya no vibran con mi nuevo ser. Que tu poderosa energía celestial bañe mis cuerpos energéticos, pues yo enfoco mis energías en pensamientos positivos y cargo mi alma con alegría. Yo conecto con tu divinidad infinita y con la energía inagotable de la abundancia y me libero de todo aquello que me pide avanzar hacia la vida que quiero y merezco. Gracias por tu presencia en mi vida. Amén. Mi alma bonita, los recuerdos son de agua y a veces se salen por los ojos. Aprende a ver el dolor como un maestro, no como un verdugo. Cada traición te hace más inteligente, cada desilusión más hábil y cada experiencia más sabio. No olvides que la vida no te pide que seas perfecto, solo te pide que aprendas cada día a ser la mejor versión de ti mismo. Recibe ahora el versículo del día. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Estas palabras vienen a recordarte que el amor es la fuerza universal de la vida y del universo. Es el bálsamo sanador infinito e ilimitado. Hijo mío, sé suave, no dejes que el mundo te endurezca. No dejes que el dolor te haga odiar, no dejes que la amargura te robe la dulzura. Sostén con orgullo que eres feliz, aunque el mundo desee lo contrario. Antes de dormir, mentaliza esto. Merezco ser feliz, merezco que me vaya bien, me perdono y confío en mí. Mañana empiezo de nuevo, esta vez sí lo voy a lograr. Hecho está. Recuerda mi alma bonita, lo que llevas en las manos es temporal, lo que llevas en el alma es infinito. Te amamos mucho. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo junto con todos los seres de luz benevolentes te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.